Esto es Semanario Líder, el medio informativo del Partido de las y los guatemaltecos de corazón. El Partido Líder culminó un año de capacitaciones y formación a sus bases, celebrando el primer congreso ideológico y deontológico de Líder, en donde la dirigencia del partido y sus bases tuvieron la oportunidad de escuchar a expositores de talla internacional y debatir sobre los principales problemas que aquejan a Guatemala. El doctor Manuel Valdizón dio por clausurado este ciclo de formación con una disertación sobre la visión de Líder de la Administración Pública. Asimismo, dijo sentirse orgulloso de que el Partido Líder haya sido el único partido en invertir en la formación de funcionarios honestos y responsables. Se llega al final de un ciclo de capacitación a nivel nacional de estos cursos que se han dado en todos los departamentos para capacitar a nuestra gente rumbo a la evolución, rumbo a un nuevo gobierno, el gobierno del futuro, el gobierno de una gestión democrática y en beneficio de todos los guatemaltecos. Hoy damos por clausurado el primer ciclo de las capacitaciones durante el año 2012. La bendición de Dios recaiga sobre cada uno de nosotros y que las enseñanzas que nos han llegado a nuestro saber y entender puedan ser producidas y reproducidas en beneficio de toda la población. Muchas gracias. El 30 de noviembre inició la última gira de visitas a las bases del Partido Líder del año 2012 en las que el doctor Manuel Valdizón, secretario general del Partido Líder, visitó municipios de los 22 departamentos del país, en los que agradeció el apoyo de las bases del partido y el enorme crecimiento que ha llevado al Partido Líder y a Manuel Valdizón a posicionarse en la mente de todos los guatemaltecos. Junto a la dirigencia del Partido Líder, fue testigo de la masiva participación en cada evento realizado. Instó al pueblo de Guatemala a no perder la fe y seguir luchando por nuestra amada nación. Junto a la dirigencia del Partido Líder y a Manuel Valdizón, y yo les pido a Dios que ustedes confíen que van a hacer la mar. Durante esta gira, el doctor Manuel Valdizón visitó varios albergues en San Marcos, en donde el Estado no se ha presentado, llevando ayuda de víveres y dinero en efectivo a las familias que allí están desde el terremoto recién pasado. Y que no engañen al pueblo. Esto es Semanario Líder, el medio informativo del Partido de las y los guatemaltecos de corazón.